Pues yo creo que ya deberíamos estar en directo, si puedes mirarlo en el móvil, puedes mirarlo Miralo a ver si ya estamos en directo y tengo ahí un... en el centro tenemos ahí un poco repaso de algunos de los movimientos más importantes Aunque bueno, iremos hablando de todo lo que ha dado de sí, todavía sigue dando porque no ha acabado Y en España, Inglaterra y... no, en España y en Inglaterra son los... y Ligan y Ligan y Francia también son los únicos mercados que continúan abiertos Italia y Alemania ya han acabado Bueno, lo de Isco te has enterado? Si, que al final nada Efectivamente, ¿por qué? No fue por lo... al principio se dijo que había sido el reconocimiento médico, que no lo había pasado No, no es así Es que supuestamente el Unión Berlín había llegado a un acuerdo por unas cifras Que después cuando llegó el momento de... de tomar la decisión, por así decirlo De... de fichar el equipo de Isco, pues cambió las cifras, básicamente Y pues lo que antes era X dinero, pues... Después fue más, después más fichajes importantes del día, el de Jorginho por el Arsenal Para mí un fichajazo increíble, la verdad Sí, no, me extraña, o sea... Me parece raro ese fichajazo Sí, extraño, pero bueno, saca 10 millones el Chelsea Al final, Jorginho el año que viene se le iba a acabar el contrato y no... No iba a continuar ¿Cuánto tiempo? 10 millones ¿Hasta? 10 Madre mía, qué chollo de fichaj 10 Madre mía Es muy poco, es muy poquito Muy poquito Sí, porque, joder, ahí es verdad que en el centro del campo puede ser que en esa zona es donde más... O sea, no más dudas, porque Saka está haciendo un temporadón y Thomas también Ya no dudas, pero es que Jorginho cuadra muy bien con lo que juega Arteta, básicamente Sí, 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 es un jugador de balón, de toque Y no, no, me parece un fichajazo de Jorginho O sea, para subir el nivel al equipo... Sí, sí, a mí me parece... A ver, el de Cancelo y el de Jorginho son los dos fichajes más importantes Así de más renombre Yo creo que se han hecho en el día, si no se me olvida nada Pero bueno, ahora lo vamos a repasar todo de todas maneras, ¿eh? Después, en la Liga Española, por hacer un poco de repaso de lo que ha pasado en la Liga Española Que es lo que nos toca también un poco de cerca Hemos tenido los fichajes de... A Josep Pérez, que ficha por el Betis, me parece un muy buen fichaje Llega para sustituir a Loren, que se marcha cedido a Las Palmas Siendo un buen fichaje también para un equipo de segunda, la verdad Después, Aris Seferovic llega como delantero al... al Celta de Vigo Que ya estuvo en la Real Sociedad, Aris Seferovic Y el Valladolid ha hecho dos fichajazos, en mi opinión Ha fichado a... Eh... Hongla Que es medio centro camerunés Que jugó al Mundial, bien Y ha fichado a Malá Que lo recordaréis, porque a Malá es el tercer mediocampista de Marruecos Que juegan Unagi, Amrabat y a Malá Pues se lo ha traído del estándar de Lieja por dos millones Porque había tenido... había pedido salir al principio Lo habían mandado con el filial Tuvo problemas, vaya, con el estándar de Lieja Y al final han conseguido dejarle salir y lo ficha el Valladolid En lo que para mí es una grandísima operación del... del equipo de... de Ronaldo Sí, 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 yo creo que también hubo el fichaje de... de Amalá Sí, sí Luego... Ayote también Sí, Fedal Que recién de contrato con el... con el Valladolid No sabemos a dónde se va a marchar Tenemos también Manu Morlanes Que ficha por el Mallorca De... procedente del Villarreal Denis Suárez se va al Español Pol Lozano se va al Granada Cedido Papi Gay y Brian Hill son los dos fichajes del Sevilla Qué bueno, a mí Papi Gay la verdad que sin más, pero bueno ¿Quién más? Villalibre que se ha ido al Alavés Eso me ha sorprendido Grajera de Español Sí, Grajera de Español Patecis al Olympique de Lyon Patecis al Olympique de Lyon Eh... después... Bueno, el Barça va a fichar a Julián Álvarez, ¿vale? Perdón, Julián Garaujo A ver, me había gustado No, Julián Garaujo, un lateral Un lateral De... de Los Ángeles Galaxy Porque como Bellerín se fue al Sporting de Lisboa Pues es el... No tenía ni idea de lo de Bellerín O sea... Sí, sí, sí Ni idea Bellerín fichó por el Sporting de Lisboa y el Barça ha estado toda la tarde O sea... Ahora mismo El Barça Creo que sigan las mismas Tiene medianamente atado a Julián Garaujo este Lo que pasa Que no está concretándolo Porque El Barça quiere fichar a Sofian Arrabat Entonces... Solo fue de fichar a uno o a otro Entonces está esperando a ver si puede hacerlo de Sofian Y si no puede hacerlo, ficha al Araujo Básicamente esa es un poco la situación ¿Por cuánto ha firmado a Jorginho? Pues no lo sé, pero te lo puedo mirar un segundo Jorginho, Jorginho, Jorginho A ver, Jorginho Jorginho, jugador del Arsenal Hasta 2024 Sí, te lo iba a decir como fichaje random Lo tengo aquí Jorginho Jorginho Y Diego Llorente a la Roma No lo había visto Me parecen los dos bastante random Bueno No es más fichaje de la Roma No, pero no lo vi venir Bueno, lo de la Roma que también Casos A ver Sí, San Biloconga al Palace Cosas que están por cerrarse Para que te ubiques Que eso no sé si lo sabes o no Cosas que están por cerrarse Zaniolo tiene que buscar equipo Porque en la Roma no le quieren ni ver Ya Ah, pero no sabes lo que ha pasado con Zaniolo Vale Zaniolo Zaniolo se iba de la Roma Quería marcharse Pidió marcharse Porque tenía una oferta del Milan Y quería irse al Milan a toda costa ¿Qué pasa? Que llegó por el medio el Bournemouth El Bournemouth ofreció 30 millones por Zaniolo El Milan ofrecía 22 Y la Roma aceptó la propuesta del Bournemouth Pero Zaniolo le dijo que no quería irse al Bournemouth Él lo único que quería irse al Milan Y la Roma No aceptaba la oferta del Milan Porque no igualaba la del Bournemouth Entonces Al final Zaniolo no se ha ido al Bournemouth Ha manifestado públicamente Que no quiere estar en la Roma Y que se quiere ir al Milan Mourinho le ha apartado del equipo No va a entrenar No nada Pero no tiene equipo Porque la Roma No acepta La propuesta del Milan Básicamente eso Entonces Zaniolo no tiene equipo Otro que no Al Olimpiakos Otro fichaje random Sí Muy random Muy random No lo vi bien ni tampoco O sea No le veo sentido de hecho Pero bueno No sé Sabitzer al United Sabitzer al United Bueno Es que Sabitzer Bueno Al United le han ofrecido Las informaciones son que en esta última hora Al United le han ofrecido A Saúl Níguez Yannick Ferreira Carrasco Isco Y Sabitzer Y al parecer el único que van a firmar es Sabitzer Paro Porque Isco no tiene equipo Ahora mismo Claro Ese es el tema Que Isco no va a firmar hoy Seguramente Porque Tiene Esa gente libre Puede firmar cuando le dé la gana Bueno Isco es de locos Este es un equipo Isco Tiene que ir al Unión de Berlín O sea Me parece Surrealista Bueno Unión de Berlín Segundo clasificado en la Bundes Ahí lo tenemos Exactamente digo Sí Pero bueno Sí era raro Era raro Sí, sí Pero era raro Pero no te parecía súper carismático Bueno A mí me hubiese gustado De hecho me llevé una decepción Cuando no tal Dije Joder Me hubiese molado Mira Se acaba de hacer oficial Van Anjol Vuelve a Holanda Hostia A 32 años Tiene Van Anjol ya Al PSV Eh 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 Goulam Al Angers Que estaba libre Bufal Se va a Qatar Al Al Rayan Mira yo Bufal Pensé que iba a tener Alguna opción en Europa Después del buen mundial Que hizo la verdad Bueno Abanta el cardinero Sí No Abanta Pedro Porro es oficial Pedro Porro es oficial Ya sí A los Spurs Buen fichaje Buen fichaje Sí, sí, sí Me parece un fichaje Por cierto Por cierto Que mucho se me criticó En TikTok Y en Instagram Y en su puta madre Porque Dije que Sale Lairing Era un delantero Que podía funcionar En la liga Primer partido Con el Valladolid Tacata No digo nada No va a volver a marcar En todo el año Pero bueno Estoy súper fuera del fútbol O sea Desde el mundial Ya, ya, ya Ya te veo Ya O sea O sea Cero Que tú estás todos los días En el TikTok En el cosas Claro Es que Yo aunque 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 No quiera Estoy metido O sea A no querer Sí, hombre Pero quiero decir Solo con Los vídeos Que tengo que hacer Ya me tengo que enterar De las cosas Sí, sí, sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El Atlético? ¿Siempre alguna? El Atlético Tiene que Tiene que Oficializar a Matt Doherty Que lleva todo el día Con eso Sí, el Atlético Tiene a Matt Doherty Ya desde por la mañana Hecho No sé por qué No se ha hecho oficial todavía Nos parece Un pensaje Lamentable Te digo la verdad ¿Y qué quieres? Es que es lo que hay ¿Y el de Barça? Julián Araujo En la vida No se oye nada De este tío Yo ya lo había oído Alguna vez Pero también relacionado Con el Barça Pero ¿Dónde es este hombre? ¿Dónde es Julián Araujo? Juega en Estados Unidos Pero yo no sé Si creo que es de Estados Unidos De hecho Pero espera Que te lo busco En Transfer Market Este chico es De México México Edad 21 años Felipe Felipe al Nottingham Forest Sí, oficial De cuadra Otro fichaje Hiper mega random Sí, la verdad que sí No sé qué pasa En los mercados ahora Que hay cada fichaje Raro de cojones Hay muchos fichajes Muy raros Sí, no nos vamos a engañar Ah Cris Cris Ramos ¿Tú te acuerdas de él? Que en su día Se le relacionó con la cultu Sí Se ve al Valladolid ¿No? No Al Cádiz Al Cádiz Al Cádiz También Bueno, no sé Bueno, ese no es tan raro Pero Sasa Sasa Lukic Que llega del Torino Sí Sasa Lukic Y Voy a abrirme también Twitter a Fabricio Para tenerlo aquí Pero bueno Quedan Nada Una hora y algo No creo que se O sea Lo que se va a cerrar Ya más o menos Se sabe Fabricio Al Mancia O sea ¿Qué Fabricio? Fabricio el portero Que jugó en el Besita Fabricio Al Mancia ¿Qué dices? Sí, te lo juro Eso sí que no lo he visto Y me ha flipado La verdad Que el Mancia Ha fichado Al de la Cultu ¿A quién? A Íñigo Muñoz ¿Es la única salida De la Cultu? Sí Y se espera Que tiene que entrar Alguien hoy ¿De la Cultu? Sí Tiene que entrar Alguien porque La Cultu El problema Que estaba teniendo En los fichajes Es que no encontraba Una ficha sub-23 Tenía que fichar A un sub-23 Sí o sí Y con la salida De Íñigo Muñoz Abre la puerta La posibilidad De una ficha Que no sea sub-23 Pero Íñigo Muñoz ¿Cuántos años? Sí, era más Era mayor Era mayor Tiene 26 Sí Entonces abren la puerta A eso y decían Yo lo último que leí Es que al parecer La Cultu ya tenía cerrada La llegada Antes de dejar Ir a Íñigo Muñoz Que se va Al Numancia Yo también lo creo Pero dicen Que va a ser Posición por posición ¿Por qué? ¿Este tiene que ir a ver A la Cultu? ¿Qué día juega? ¿Qué hora? Domingo a las 12 Contra el Racing de Ferrol Puede ser el partido Más importante ¿También a las 12? Pues yo igual sí, eh Igual sí puedo Yo... A ver cómo me levanto Porque si tengo fiestas En Celadilla Es verdad Es la fiesta de Celadilla Yo... Es que no sé O sea No sé cómo... Quiero decir Celadilla no creo que vaya Porque ando ya preparando exámenes y tal Y no creo que baje a Alcoba Pero... Igual así bajar por la mañana Hasta... Hasta el Reino Ni tan mal, eh A ver Domingo a las 12 Mola, ¿no? Domingo a las 12 está bien Está bien Digo porque si quieres Te saco la entrada Esa que tengo Vale No... Te lo miramos Si vas, bien ¿Qué te pasa, Irene? ¿Qué quieres? Si no te tienes a Karen Ah, que me parece fatal Que no vengas Bueno, ¿yo qué quieres que haga? No puedo estar todo el día Pa' aquí, pa' allá Hija mía Yo me... Bien, amor, bien No voy a ver el debate De la idea de las tentaciones Eh, eh Declaramos amor eterno a Naomi, ¿vale? Jódeme la vida, por favor Jódeme la vida Jódeme la vida Jódeme la vida, Naomi Pero a ver, yo ya O sea, yo es que Lo de la vida de las tentaciones No entiendo nada Porque estaba viendo mi madre Está bien Voy a ver Naomi Quien es, a ver Ahí, ahí Naomi Una que está loca de la cabeza Pero que quiero que me joda la vida La más fullera de toda la edición Es Naomi Ha nacido una estrella La verdad que esta edición Tiene buena pintona, eh A mí me está gustando verla La verdad Está siendo bien desgraciosa No entiendo nada O sea, yo es que Lo que no entiendo Es que cuando Eh, lo estaban viendo Mi madre ahora Le iba a mandar un mensaje A Helen Porque mi madre Mi hermana no entendía nada Porque estaban haciendo la hoguera En el puto plató No entiendo nada ¿Cómo que estaban haciendo la hoguera En el plató? Es que yo los debates Sí que me los pierdo Es verdad No entiendo nada Pero claro Es que eso ya ha pasado todo No entiendo Es que ahora combinan cosas Vale Gracias la caverna de Twitch Chicos, muchas gracias Por esos Por esa raid con 12 personitas Gracias que esta Sé que tenía esta entrevista Con Juan Garroita Muchas gracias chicos Por Por cedernos a A vuestra gente Y los que estáis aquí Pues estamos hablando un poco de la Bueno, ahora realmente Estamos hablando del mercado Pero ahora estábamos haciendo un impas Porque ha habido apertura temática A la isla de las tentaciones Por parte del chat Pero Pero Continuaremos ahora hablando de Del mercado de fichajes Sí Que De momento un poco más ¿No? Vamos a ver A Fabrizio Los chicos de la caverna Que son Son Para que tú ubiques Raúl Son Muchas gracias Un abrazo Son los chicos No son en el canal que estuve Pero estaban también colaborando Aquel día con Conmigo Hablando de la Kings League Canal especializado en la Kings League Que si os interesa Pues Pues podéis seguirlos Eh La Kings League Qué ojito, eh La Kings League a mí Me está molando mucho Entonces que claro Por trabajo algún día Te la tuviste que perder, ¿no? Mira la primera jornada Solo Ah, pero la Kings League Muchas cosas He visto luego muchas cosas Todo el After Kings Esto A mí el Chup Chup Me apasiona, eh Ojo, ojo, ojo Enzo Fernández al Chelsea, chicos Oficial Tío, yo lo del Chelsea paso Yo del Chelsea paso, tío Es que yo del Chelsea paso Es que no me jodas ¿Pero esto qué es? Cuidadito, Héctor Pero Es que, tío El Chelsea ahora Son 120 kilos Ha tenido que pagar 120 o 140 Hace un minuto, chicos Oficial también Tenemos a Matt Doherty En Atlético de Madrid, eh Tío, pero ¿cuánto ha pagado El Chelsea? No pone nada, eh O sea Lo acaba de subir Fabricio Romano Hace 32 minutos ¿Y por qué a mí no me sale? Fabricio Fabricio Sí, aquí está Oficial Matt Doherty Completado La gente que viene de la cadena de Twitch Dejadnos ahí un follow Para ver cuando Cuando queráis Vernos en directo Estoy flipando bastante Con lo de Con lo de Enzo No me esperaba que lo hicieran Es que El Chelsea ¿Cuántos Vamos a echar cuentas? ¿Tú sabes todos los fichajes Que ha hecho el Chelsea Este mercado, no? No Vale, pues te lo resumo Ahora mismo No te preocupes El Chelsea En este último mercado Ha fichado a Mikhailo Mudrik Sí Por 100 millones de euros Joao Félix Como cedido Es increíble No sabía que había valido 100 millones Dici, me has dejado Ahora mismo En serio Sí, 100 millones de euros Benua Badia Sile Del Monaco Noni Madueke Del PSV Y Doven Malo gusto Del Olympique de Lyon André Santos De Vasco da Gama David Datrofofana Del Molde Y ahora Enzo Fernández No quiero hacer la sumatoria Porque todos los jugadores Que te he dicho Valen más de lo que tú crees Raúl Ya no quiero ni saber Es que estas cosas Me quitan la gama del fútbol Es una barbaridad Lo que se ha gastado El bueno de Todd Boeli O sea Bueno Pues que no sabes Ni quién es Todd Boeli Así que yo te lo explico No te preocupes Todd Boeli Es el nuevo presidente Del Chelsea El que sustituye a Bramovic Que le propuso A Tungel En su día Jugar un 4-4-3 Y no iba de coña Tiene posiciones dobladas Los contratos que está haciendo Son de 8 años O sea Por todos los jugadores Que te he dicho Han firmado por 8 años O así Porque así divide La masa salarial Para que no le entre El El Handicap Este El El Fairplay financiero Pero me parece brutal Lo del Chelsea Es que no tiene sentido Es que se ha gastado O sea Voy a ver Voy a ver un momento Porque es que Quiero echar la cuenta ahora Me parece una cagada Enzo Es que Enzo Ha tenido que costar 120 o 140 millones Mínimo 120 140 millones Vale Mira Los costes son Mudrik Que son 70 más 30 variables 100 Badia Sile 38 millones 138 Madueke 35 millones 168 172 Malo gusto 30 millones Un lateral De 19 años Del Olympique de Lyon 30 millones Lo que hace un total De 207 Si no me he perdido Andrei Santos 12 millones Que es Un chico de 18 años Brasileño Del Vasco da Gama Que está jugando Ahora mismo El Sudamericano O sea Es eso Datro Fofana Otro Otro chico de 20 años Otros 12 millones Joao Félix 11 millones Por la cesión Y ahora Enzo Fernández 120 120 mínimo Porque es lo que Habían ofrecido La última vez O 120 O han pagado La cláusula Que son 140 A mí Enzo Fernández Me hubiera quedado En el pick También te digo Una cosa Si llega Enzo Se abre la puerta A una cosa Que estaba Rumoreándose Durante la tarde Que es La posibilidad De que Conor Gallagher Recale en el Everton Moisés Caicedo No se ha ido A ningún equipo Al final No Con Moisés Caicedo Pasó una cosa Que es que Moisés Lo quiso el Chelsea Y todo el mercado Ofrecía No sé cuánto Pero bueno No llegaba A lo que quería El Brighton Y en los últimos Dos días Se metió El Arsenal En la puja Quiso ficharlo Y tal Pero al final De hecho Moisés Caicedo Pedió el transfer request Y todo Pero Básicamente El Brighton No quería Soltarlo Porque ya Perdía Todos los Artes En el mercado Y tal Y de Chervino Muy bien Muy bien Fichado Y por eso El Arsenal Se movía por Jorginho Porque no Pudo fichar A Caicedo A ver A corto plazo Si Y es que también Lo decía hoy En un vídeo En la media inglesa Es que el Arsenal Tiene que pensar A corto plazo O sea Tiene la primera Ahí 30 Hasta 2024 Con opción A uno más Es el contrato De Jorginho Dos añitos O sea Si dos añitos Año y medio Si bueno En este caso Año y medio Y si va bien Pues lo renuevas uno Y si no Pues A tirar millas Por 10 millones Me parece un fichaje Me parece una locura De fichaje Luego Trozar Jugador Que Que es Un nuevo jugador Para tenerlo en el banquillo De este sobra Es que Es que Es eso Es que no es ni patitud Y que fueron 25 millones Que precio Premier es una ganga No, no Te ha fichado muy bien El Arsenal Se ha sabido mover bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo ha cambiado el Arsenal En un año? El Arsenal El Arsenal La fichaje raros Caros Jugadores Sí, sí Es cierto Y ahora El Arsenal Tío O sea De verdad Hablando así un poco De yo El Arsenal Soy muy Más que el del Arsenal Soy artetista Me declaro artetista Ya lo he dicho varias veces Parece un entrenador Que Que tiene un par de De cojones vascos Hablando Hablando mal Claro De pronto Que Tenía una idea De juego La intentó hacer Incluso con jugadores Que no le podían dar eso Pero la idea estaba ahí Y gracias a que Ben White El Olympique de Marsella Acaba de fichar a Vitinha Del Sporting de Sberaga Por 32 millones de euros Es bueno Pero 32 millones de euros Me parece una salvajada Brutal Pero es que Estabas comentando Antes que a Mudrik La pichas por 100 millones Ya Una barbaridad Estaba jugando En el Shakhtar Donetson Que sea bueno 100 millones de euros Que sí Que sí Que es una locura Brutal Es que no tiene sentido No tiene sentido Miren que los pagos Por ejemplo Fernández Campos del mundo Uno de los Medio centros más Y ya 140 Vamos a ver No, no 140 es una locura Una barbaridad Por ciento lo compro Pero 140 Me parece una barbaridad Una barbaridad Es que Es Es fichar por fichar Es que no sé Cómo decirlo Es No sé Porque además No sigue ninguna dirección Lo que está fichando el Chelsea Porque En los problemas Que más tiene el Chelsea Bajo mi punto de vista Son El gol Y atrás ¿Pero cuántos delante Tiene el Chelsea? Si tiene mil Pero un delantero centro Tiene a uno Y es Albuameyang Y no es delantero centro Y no es delantero centro centro Tiene A Sterling Bueno Broya este Sí Armando Broya Pero está lesionado Y da trofofana Que le han fichado Pero que es un chavalillo De 18 años Broya ¿De dónde es Broya? Broya es armenio O albano Albano Madre mía Pero Pero quiero decir Es que vamos a ver Sí Si el delantero centro Que tienes es Armando Broya Lo siento mucho Pero a ver Ya Y es que tienes A Sterling A Mudrik A Joao Félix ¿A quién más? A Pulisic Que no le han vendido Es que no han vendido A Pulisic Tampoco Es que es acojonante No sé O sea No sé Yo creo que el Chelsea Ahora mismo está en un momento En el que está fichando Cualquier cosa Tío Tendiendo a gastar pasta Y no hay una idea de equipo Entonces No sé No tiene mucho sentido Lo que está haciendo el Chelsea El Chelsea Fue campeón de Champions Hace dos años Ya, ya, ya Con Tuchel Al cual Llegó Llegó este señor Y lo ha echado Es que Sí Sí, sí, sí Y ha traído a A Raham Potter Que lo ha hecho muy bien En su momento Lo hizo muy bien Con el Con el Brighton Eso no hay ningún tipo de duda Pero es que el Chelsea Va Décimo tercero Puede ser Por ahí Pero es muy mal Me da igual Sí Tiene que ir décimo tercero así Porque décimo va el El Liverpool No, lo del Liverpool también Décimo ¿Esta es la premia? O sea, es Es rara Es muy, muy rara Y por cierto Está en Newcastle tercero Y Sí, sí Que lo veo pegando Y el Newcastle ha fichado El Newcastle Ha fichado Decente Además Creo recordar Voy a verlo, eh Es que no me acuerdo exactamente Ahora de qué ha fichado el Newcastle Pero el Newcastle Creo recordar Que ha fichado bien, eh Ojo, ojo, ojo Ojo Tenemos nuevos nuevos fichajes también, eh Jaquín Fijic Al PSG Sí Sí, sí Se me olvidó comentártelo Pero bueno Es una cosa que se venía ya Rumoreando toda la tarde PSG estuvo Ha estado buscando un sustituto Para Pablo Sarabia Se barajó primero La opción de Cherky El Medio centro ofensivo Podamos decir Del Olimpique de Lyon Después salió la opción De Malcom ¿Te acuerdas de Malcom? Sí El del Barça Está en el Zenit Y finalmente Se presentó la opción De Zidget Que quería salir Porque claro Lo estábamos comentando ahora El Chelsea tiene 8000 delanteros Tenía que salir alguien Madre Mil Malcom Madre de Dios Y pues bueno Pues mira Zidget sale Pues será el suplente Un poco el rol Que cumplía Sarabia Lo cumplirá él En el Paris Saint Germain Que lo que iba a mirar El Ah el Newcastle Que ha fichado el Newcastle Hombre El Newcastle Ha fichado Este mercado de invierno Es que quiero recordar Que ha fichado Bien Por eso quería Mirarlo Ah Bueno No ha fichado también Ha fichado a Anthony Gordon De Leverton Oh Qué chajazo Sí, sí 45 millones Muy bien A mí me parece Ha sido el mejor de Leverton Ya esta temporada Ya no Esta temporada Bueno Es que Leverton Está como está También Ya Pero bueno Me refiero que Sí Me parece Fichajazo No es mal fichaje Pero bueno Ha fichado eso Y ha fichado también A un chico Harrison Ashby Pero bueno Era como canterano Del West Ham Que dicen que es bueno Pero yo tampoco Lo tengo ubicado Ese chico La verdad Pero bueno Ha fichado eso Bien Bien Me parece Ecuador joven Inglés Que bueno Es una de las futuras promesas Del fútbol inglés Y no Me parece Me parece Me parece Me parece Y me parece Bien que tampoco Piche mucho más Para poder Confiar en los que están Y construir el proyecto Que están haciendo En Newcastle hay que recordar Que el año pasado Casi baja Sí es verdad O sea Iba último Estaba muerto Y resucitó Con los fichajes Que hicieron en enero Y Cuidado Ah por cierto Falta por cerrarse una cosa Me estoy dando cuenta ahora Estaba mirando los fichajes Del Nottingham Forest Que son Ciento y su madre Fichaje Le falta al Nottingham Forest Un fichaje hoy ¿Cuál es? Keylor Navas Sí Keylor Navas va a fichar Por el Nottingham Forest Debido a la lesión De Dean Henderson Ah Está lesionado Dean Se ha lesionado Dean Henderson Y va a fichar Keylor Navas Por el Nottingham Forest Bueno Otra más Cosas A ver ¿A quién ha fichado El Nottingham Forest? Ah Sorpréndeme Vale El Nottingham Forest Bueno Felipe Monteiro Lo acabas de ver Sí Random Random Ha fichado a Chris Wood Eso lo sabía Eso lo había visto Ha fichado a A un brasileño Que se llama Gustavo Scarpa Y a otro brasileño Que se llama Eh ¿Dónde está? Danilo Por 20 millones Es el Danilo este Juan Eh, eh, eh ¿Qué más ha fichado? ¿Qué más ha fichado? ¿Qué más ha fichado? Yo creo que ya está Qué locura No, este ya estaba Es que claro Me salen todos Y yo Y para diferenciar Los fichajes que han hecho En verano Y los que han hecho En invierno Tú verás Con el Nottingham Forest Madre mía Pero bueno Eso Chris Wood Felipe Y yo creo que ya Y ahora Chris Wood Felipe Keylor Navas Es que a ver No está mal tampoco Y los dos brasileños Es que han fichado a 5 El equipo que más había fichado En verano Uy En verano Ha fichado a 5 ahora Hombre Tienen que pelear Sí, tienen que pelear Claro Bueno, van decimoterceros Sí, pero Ya, a ver Se va a apretar todo mucho Seguramente Sí, o sea Tienen 21 puntos Y Tú date que Que Están Ahora mismo A 4 puntos Están decimoterceros A 4 puntos Y este año El descenso Es muy diferente A otros años Ya Porque si están metidos El Wolves Que para mí tiene un equipo El West Ham Que tiene un equipazo El Leeds El Leicester El Bournemouth El Everton Son tanto El Everton ¿Sabes quién es el nuevo entrenador Del Everton? No Son Dice ¿Qué dices? Sí A ver No me parece una mala solución No, pero Pero a que mola A ver A ver Mola O sea A mí me mola que flipas O sea En Everton Que Se preparen para Ah, es verdad Para un juego Cero vertiginoso En el que el pase Es algo que está prohibido En ese equipo O sea Pasar la pelota Es un insulto Y van a fichar ahora Y van a fichar 3 o 4 jugadores Que había pedido Son Dice Pues pediría 4 troncos Y un chopo Pero raro que Chris Booth no había ido Al Everton Ya Porque se fue antes Y antes de que fichara Que una cosa Que se nos olvidó Que el Arsenal También fichó un central Fichó a Kibior El polaco Del Especha Por 25 millones Es joven Y es bueno Que jugó el mundial ¿No? Sí, sí, sí Es bueno Bueno Bien Está bien Mira voy a ir repasando Uno por uno De la primera A la Arsenal Han salido muy bien Fichajes de jóvenes Centrales Estos Magallanes Que tenga un grupo Magallanes Y Y este Tomillas Venía del Bolonia También Sí, no No iba a decir Tomillas Sobre Saliva Que le costó Porque desde que lo ficharon Hasta que ha funcionado Pasado Pero salió Es un centralón De miedo Un centralón O sea Brutal Ahora el Magallanes Es otro centralón Sí, sí No, muy bien Muy bien Luego el Aston Villa Que ha fichado a John Durant Que venía de la Premier League Que ha pagado 16,7 millones de euros Por él De la MLS Venía, perdón Sí A Alex Moreno Del Betis Que pagó 13 millones y medio Por él también Sí, eso lo sabía Y después Nada más Después el Bournemouth Que ha fichado A un ucraniano Que se llama Zabarnigi Por 22 millones No tengo ni idea de quién es A Ogotara Por otros 22 millones y medio De Logan Que tampoco tengo ni idea de quién es A Antoine Semonier Del Bristol City Por 10 millones y medio Que no tengo ni puñetera idea de quién es A Matías Viña Matías Viña Sí Sí, que sí sé quién es Pero también le ha fichado Y a Darren Randolph De portero suplente Matías Viña Estaba en el La Roma Pertenece a la Roma Pertenece a la Roma Sí Vamos, me sale aquí la Roma ¿No? Espera que lo miro Sí, sí, la Roma La Roma Sí, el Uruguayo Brentford Ha fichado A un alemán Joven Kevin Schade Brentford temporada Sí, sí, sí Y a Balconve Y se ha gastado el Brentford La friolera de un millón de euros En el mercado Y a mí no me rayes ¿Nos damos cuenta Que el Everton Digo, el Chelsea Casi está igual de cerca Del descenso Que en Europa Sí, sí, sí No es verdad Dramático, ¿no? Sí, sí Es dramático La verdad que sí La verdad A siete puntos de Europa Ahí ¿Vale? Y está a Once puntos Del descenso Hostia Es que estoy viendo Este año la Premier Yo creo que es una de las Premier Más apretadas que hay O sea Es muy rara además Sí, como un equipo Se engancha y coja victorias Por ejemplo El Liverpool Si se engancha Puede entrar en Champions Aunque está a diez puntos Sí, no, no Total, total Y yo creo que el Liverpool Acaba enganchándose No sé por qué me da Pero bueno No sé A saber Es que es muy raro Lo importante Y lo bonito que tenemos Es la pelea por el título Sí El City va a pelear Sí, yo creo que también Yo creo que también El City va a pelear hasta el final El Arsenal O sea, bueno Todo el mundo decía Que puede Y hay mucho Y hay mucho Hay mucho equipo Que te la puede liar Que va a entrar en necesidades Que tal Es que cuidado con eso Solo que el Arsenal este año Ha ganado partidos A los equipos grandes Los ha ganado El Brentford O sea, el Brentford Al Manchester Perdió Pero bueno Es que el City también Ha tenido unos cuantos tropellezos ¿Qué quise hacer? Es que el Arsenal Ha perdido un partido En toda la Premier Sí, 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 sí O sea, ha acabado la primera vuelta Porque la... No, no, no Sí, la acabó ya 19 partidos Sí, acabó el otro día La primera vuelta Le damos una vuelta Algunos llevan ya 21 partidos Ya llevan Algunos de estos Una vuelta Por ejemplo Tottenham En Fulham Pero el Arsenal está Con 19 partidos 5 puntos Por encima del City Héctor Bellini oficial Vale Vale No, no Lo del Arsenal Tío Que esté 5 puntos Y un partido menos A estas alturas Es una locura Here we go Se va Al Nottingham Forest Chicos Ya Yo te decía Sí ¿Sabes lo tienes? Sorprendente Es un fichaje muy random Cresión, ¿eh? Sí, es cesión Hasta final de temporada No, pues mira Me parece buen fichaje Porque Que fichas un portero Experimentado Portero que ha ganado No, no Sí, a mí me parece buen fichaje Pasa que es random Verá que el Ornabas Con la conquista Al Nottingham Forest Y sí, sí, sí Es raro De cojones Es verdad que sí Que lo que decía Seguimos con el repaso El Brighton Tiene un profit En fichajes De más 82 millones Es brutal Es que ha vendido A trozar por 24 Sí Y después, claro Vendió en verano Por 65 A Cucurella A Bisuma A Nilmope Y Ha fichado básicamente Se ha gastado 10 millones ahora Por un tal Facundo Bonanno De 18 años Y Yasin Gallari De 19 Pues venga Pues a correr Y están Igual que el Chelsea Gastándose 422 millones de euros Este año Se ha gastado el Chelsea Bueno Y mi toma ¿Cuándo lo picharon En verano? Ya estaba Estaba cedido El año pasado Ah Es que hice yo Un vídeo sobre mi toma El otro día ¿Sabes dónde estaba cedido? Estaba cedido En Bélgica En el Royal St. Gallen Este Es locura Tiene muy buen centro El campo Es el Brighton Mucho, mucho Muy buen equipo Este es el Moisés Y luego la lana Que te da experiencia Y es bueno Es un tío con calidad Sí, sí La lana está jugando Bastante este año Está jugando bastante Sí, sí Sí Es un equipo que Soy Soy Un defensor A ultraza De Pascal Gross No me digas por qué Pascal Gross A mí me gusta también El alemán ¿Qué llegada tiene ese pavo? ¿Sabes quién me da pena Que ese Que ese fuera Del Leeds No es del Brighton Tío Matheus Klik Me gustaba mucho ¿A dónde se ha de Klik? Está en la MLS Hola Al retiro Ya ves La MLS Sí El sitio exótico Hombre, yo sería ¿Dónde iría? Yo también te lo digo ¿Te gusta? A ti te gusta la MLS A mí me gusta la MLS Sí, sí, sí ¿A ti te gusta tanto? ¿Te gusta ahí? ¿En LA? El año pasado no... Klik se fue al LA No, Klik creo que está en el... Sí, ¿cómo se llama el que se fue Rooney? Al DC United Al DC United Creo que está ahí, ¿eh? Te lo miro, pero me suena Klik no, Klik no hubiera a Los Ángeles O sea No, no, no Klik Klik Poca hostia con Klik Digo yo, ¿eh? A ver Voy a mirarlo, ¿eh? Matheus Klik Matheus Klik DC United Sí, sí Digo bien, digo bien Digo bien, sí, sí Sí, no, no le pegaba, ¿eh? No, no le pegaba No le pegaba Y vamos a repasar un poquitín Si te parece la liga Por ver un poco, por orientar Cómo está un poco la cosa Necesidades y demás Que hay equipos que sí las han cubierto Y otros que no Bueno Lo último, Gattuso ayer destituido del Valencia ¿Vuelve Boro? Sí, vuelve Boro Mucha gente enfadada con lo de Gattuso, ¿eh? Mucho enfado, la verdad He visto con lo de Gattuso Vamos a empezar De abajo a arriba Bueno, de abajo a arriba Según viene esto ¿De qué? De la liga Vale, si quieres Yo estoy mirándolo Es que yo estoy mirando Lo que me marca Cuáles son los de invierno Ah, vale, vale ¿Sabes? Por eso te lo decía El Girona Que es el primero que me sale Que ha fichado a Alexander Cajens Del New York City Que jugó en el Numancia Jugó en el Numancia Efectivamente Es lo que te iba a decir Jugó en el Numancia Ese chico Y ha fichado a Shigankov El ucraniano, tío Del Dinamo de Kiev Me gusta mucho Shigankov A mí también Me parece un fichajón Cinco millones Cinco más cinco variables Creo que son Me parece un fichajazo Buen fichajón Sí, sí, sí Y después eso Después el Valladolid Ha fichado a Malá A Shane Laring Que marcó el otro día A Darwin Machís No sé quién es ¿Dónde salió ese pavo? Canadiense ¡Ah! Esaático A ti solo porque sea canadiense te gusta Es que es un... Sí La verdad que sí Venía del Brujas Previo paso por Besiktas Compartió vestuario con Kaká En el Orlando City Estamos hablando de un carisma ¿Cómo se escribe? Sean Con Y C Y L E Laring Es un bicho Es un mastodonte Laring Sí, Laring ¿Cómo? L A L A R I N Pero Laring Eh... Laring como suena Como suena ¿Con I normal? Sí, con I normal Kyle Laring Sí Ah, es un negraco, ¿no? Sí, 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 sí ¿Y dónde salió? Viene del Brujas Escucha Escucha ¿Qué te gusta más? Que sea canadiense o que venga del Brujas Es que, cuidado Escucha Mira el gol Búscate en YouTube El gol que le mete el otro día Que en el minuto 90 y pico En el descuento Marca C Y Laring A pase De Darwin a cheese No es C Laring Es Kyle Kyle Laring Es C L No Cile Pero no es Cile Sale, es Cile Será Cile ¿Cile Laring? Sí, Cile Laring No sé, yo digo Cile No sé por qué Cile porque se vende, tío Es un golazo, eh A pase de Darwin a cheese Que el otro día Me pareció el mejor De Valladolid, chaval De largo Está el final de todo Porque Un buen charro Metió Larry, eh Es un golazo Es un golazo Que sí En el descuento Héroe 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 Así son de tango Habrá banda La va a poner ahí Buenas, Josechu Es un golazo Pero fíjate en el remate bien, eh Que eso hay que paladearlo, eh Y a Malaire en el centro del campo Ahora, chaval Y Martín Hongla, chaval Bueno, Martín Hongla Un camerunés ahí Que viene de Lenas Verona Increíble Y a los mandos Pacheta Y a jugar Y a jugar, y a jugar Pasando ya de Valladolid Nos encontramos con La Unión Deportiva Almería Que le ha hecho La turca A Fernando Pacheco Y no le deja salir ¿Verdad? No, no le deja salir Ficharon a Mariño Pero Pacheco no Pero a Mariño Está también El Fernando este También, ¿no? Sí Pero está jugando Fernando, ¿no? Sí, pero creo No sé por qué Ficharon a Mariño Pero vaya Sí, estaba jugando Fernando Que Pacheco va a oler Lo que viene siendo Grada todo el año Pero ¿por qué? No entiendo lo de Pacheco Si lo ficharon hasta el año Ya, no sé Es que no sé Qué ha pasado con Pacheco La verdad Pero no Venía a ser Los mejores porteros de la Liga Ya ves No, no Y lo quería el Español Porque el Español Vendió a Lecomte Que al final Acabó fichando a un portero El Español No me acuerdo quién Pero A un Danés, ¿no? Jorgen se llama No, ese es el Villarreal Sí, ya le tenía Pero ya le tenía Era de la cantera ¿El Jorgensen es de la cantera? Sí, sí, sí ¿Y aquí ha fichado Un portero de la Liga Real? No, no Que se va a quedar con Jorgensen ¿Y con Reina? Sí, pero va a ser titular Jorgensen Lo de la venta de Rulli Al Ajax Sí Otra cosa que es para verla Sí, sí Es lo más random de estaño O sea, Rulli Eres campeón del mundo Te vas al Ajax a jugar ¿Dónde te pasa en la cabeza? Ojo que entra Omar Es Omar, ¿no? ¿No qué? Sí, es Omar No sé, me parece raro Cuanto menos A ver si aquí A ver cómo cuadro yo A las personales Si puedo Que no sé si va a poder ¿Te escucháis? Sí, te escuchamos Te escuchamos ¿Quieres iluminarnos Con tu fina prosa? No tengo puertas tú, eh ¿Qué? ¿Estuviste jugando ahora? Sí, ya acabo de llegar ¿Qué sabes? Estoy tumbando y ya te como ahora Bien rico Estás como los deportistas Ellos comen pizza Pues ya te como A ver, espera Voy a ubicaros Ubicaros bien Porque si no Queda esto Like el orto Bueno, bueno Ahora sí Ahora sí Espera Si no, no Bien, bien, bien Si soy yo Que tengo que ubicaros No te preocupes Y ya está Y ahora me pongo yo Aquí Abajo Y a funcionar Chicos Vale Que Mira, así queda aquí hueco Para el chat Que ya está No pasa nada Que nada Lo último Keylor Navas al Nottingham Forest Fichajazo Madre de Dios Es el mercado, amigo Enzo Fernández Lo más seguro Que se va a ir al Chelsea Sí, Enzo Fernández Al Chelsea Bueno, el Barça No, mira, mira Lo último Ya lo tenemos El FC Barcelona Se hace con los servicios De Julián Araujo Lateral que no conoce Ni su puta madre Pues no Se ve que no No les ha dado Bueno, lateral De Los Ángeles Galaxy Seguramente jugó Cuatro millones Bueno No, Josecho No es que sea para el B Es que va a tener ficha del B Porque el Barça No puede inscribir jugadores Si le ha costado Inscribir a Gaby Y ya lo tenía Sí Que el Gaby Sigue teniendo contrato Del B Juvenil No, hoy ya no Pero hoy Sí, sí, claro Hoy Porque en plan Llevaba jugando Todo este tiempo Que había estado jugando Con el Barça Tenía contrato de B Sí Porque el Barça No lo podía inscribir Porque estaba cobrando Una miseria Sí Es probable Madre mía Sí, sí Es cierto Prácticamente De los mejores del Barça Y el mejor de la selección En el Mundial Son datos Lo que estás diciendo Ahora mismo Estoy hablando Con el idioma De las verdades Estás hablando Estás hablando De una cosa que se llama Factor Sí Sí, sí Es totalmente cierto Y está eso Jugando con el contrato Del B Pero bueno Que no solo No solo Gaby Araujo también Y este también Y el nuevo Araujo también Y el nuevo Araujo Pues también Va a jugar igual Que jugaban los demás Yo creo que los ficharon Yo creo que los ficharon Muy ligero Araujo Tal Americano ¿No? El continente americano Sudamericano O... Es de México Es... Es... Araujo Tal Joven No sé si es joven o no Sí, 21 o 22 Es joven Me parece Sí Creo Bueno Pues habrá que ficharlo No sé Toca, ¿no? Toca A ver si sale como el otro Araujo Eso te iba a decir Igual se han pensado Que va a salir como Ronald Y han dicho Con Valencia O sea Ronald y Julián Y fuera Y a funcionar Y a funcionar Por la calle Hijo ¿Qué vas a hacer? Ahora va a jugar Araujo Ronald De la lateral derecha El Barça está Yo creo Puede ser Bellerín eso Ya están Bellerín al Sporting De Lisboa También Omar Ah, sí Lo he visto ahora En la ducha Sí Sí Luego también Bueno Fillecha el PSG Que ornaba Sanlotti Ganfores Jorginho, ¿eh? Fichajazo me parece Jorginho lo estamos hablando, ¿eh? Es fichajazo Estamos todos de acuerdo Mira, es fichajazo Por 10 millones Me parece una locura Y Omar Un rato de Un año y medio Y si no lo quieres luego Claro, si no Si está muy bien Tiene hasta 2024 Y otro fichajazo Matt Doherty, ¿verdad? Al Atlético de Madrid Madre mía Es que el Atlético Yo creo que Se cava la A ellos mismos La propia tumba O sea El Atlético sí que es un circo No la Kingsley Lo del Atlético O sea Lo de Si me viene No es para decir Tío, ya me voy Porque estoy con ya Cosas raras O sea Por hacer cosas ¿En qué momento Creo que es buena idea O doy el sí Al director deportivo De que me fiche a Matt Doherty De la otra derecha A ver, también Tiene menos dinero Que yo Ya O sea Juega con uno De la cantera Aunque sea Para tener Matt Doherty Tío, no te traigas a nadie Ojo Fichajazo En segunda Acabo de leer ¿Eh? ¿Cuál? Un jugador Un jugador que vimos tú y yo Omar, ¿eh? En San Sebastián Ojo ¿Del Rayo en la Real? Sí Nuevo jugador Del Real Zaragoza BB Hostia Sí, porque un parca de Sánchez O sea No, pero en Zaragoza No va mal, ¿no? Nada, está bajo O sea Ha gasto descenso Pero está A tres puntos Ojo Hay que hablar de la pompe, ¿eh? Omar ¿Cómo te encuentras? No sé de lo que me hablas Ha fichado a uno la pompe hoy Sí Sí Ha sido un Bueno Este año ¿Volvemos al pozo? ¿O no? Te diría que 40% sí, ¿eh? Ojo Ojo, ¿eh? Sí Es que Y encima No hay un tío que mete a goles Porque Yuli está Para ir a jugar en la petanca Porque por los daños Pues da para lo que da Y no hay otro tío Que los meta Y claro Además Ahora ya Se está empezando a quedar Los equipos de abajo, ¿eh? Ya se está notando La gran diferencia, ¿no? Por lo que veo yo aquí Sí Porque lo riedo ya 30 puntos No, 31 6 ya Ya, pero es que En segunda, tío Pierdes dos partidos Y los de abajo Rascan puntos Y te metes abajo Sí, sí Pero Bueno O sea, a mí 6 puntos No me parecen nada Ahora mismo Estamos a jornada 25 Un poco más Es que son 48, ¿no? Sí, 48 42, ¿no? 42, sí O sea, no me parece Si me lo dices Esto es la jornada 35 A falta de 7 jornadas Pues te digo que sí Que es bastante Pero ahora a mí Como no me parece Tanto Ya, pero bueno Que no es O sea Y tampoco por plantilla Va sobrada La Ponce Este año No, por plantilla Sí El problema Es el rendimiento O sea, la plantilla Creo que hay de sobra A ver, es que por ejemplo La Cerda y tal No eran más jugadores Así a priori No me lo parecía Vaya Sí Lo que pasa Es que le tienes Que poner una ecoiris Tiene mucha velocidad Mucho desborde Tal, guay Pero O sea Pero no O sea, no hay un tío No hay un tío que meta goles O sea, un tío que le Centres un balón Y te lo meta O sea No que corra 10 kilómetros por tiro Que corra 5 Está en el área Que le lleve un balón Y le enchufa O sea Sí, sí Por cierto Patecis El jugador del rayo Muy cerca de De firmar por el Olympic de Lyon 10 millones de euros Le van a venir al rayo De ole No me parece ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pone aquí la broma Espera A ver Póngelo Póngelo Pero pómelo Fabricio Sácame el dinero Sácame el dinero No seas tímido Pero la cláusula era 120, ¿no? 140 era la cláusula 120 era lo que ofrecía el El Chelsea Que no aceptó el 121 Que el Chelsea baja, están 121 millones Abonará el Chelsea Os imagináis que baja el Chelsea Así fue Bueno, que tampoco estoy para hablar Que el Liverpool está a la par Es que Yo no sé para qué entro al directo Es que Es que Qué mal está Bueno, por lo menos No fiches a 12 tíos Que no conocen a nadie Por 20 millones No, eso sí O sea Quédate con los buenos Echamos a uno Que ha hecho mundial bueno Y ahora No la pico en bola Ya No te está gustando Kodi Gakpo, ¿eh? De inicio No 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 Sí, porque Darwin también Es otro que corre Como su puta madre Pero Ay Ay, de cara a puerta Darwin Ojo que A ver Vuela Pufo, ¿eh? No No es hasta venta No ha tenido mucha continuidad Al final La segunda jornada La tercera Los puso a tres partidos fuera Luego Alguna lesión Ha tenido por ahí No creo que Vaya a ser mal fichaje El problema es que No ha tenido continuidad Y que el Liverpool en sí Está como está Sabes que tampoco aporta mucho Es que no Ahora veremos Contra el Madrid en Champions ¿Quién ha fichado en invierno El Liverpool? Eh, a Kodi Gakpo Solo Kodi ¿Tienes alguna opción Contra el Madrid? Tomarlo Sí ¿Sí? No me parece que el Madrid Este tampoco Para tirar flores, ¿eh? No, no lo estoy Ya, pues Nosotros estamos Para tirar flores Pero es que el Liverpool No está ni para tirar Pues no sé Ni petardos En la fiesta del Liverpool A ver Está un poco mejor el Madrid Pero yo tampoco Veo tanta diferencia, ¿eh? Bueno, yo qué sé Eso ya lo veremos al final Lo que pasa es que Es la Champions Ah, ya A ver No es por fliparme Porque claro Suena tópico Tal, no sé Pero es que A ver El Madrid Es Favorito para la Champions Este año, ¿no? O no Pues como todos ¿No? Vale, bien Gracias, Riki No, no, no Bien, bien Es verdad Escúchame El plan El plan de Madrid Este año Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ser sinceros Es una cosa Este año es Copa y Champions Pero ¿Qué? Ni Copa y Champions Me da igual El Madrid Todos los años Está muerto en enero En enero el Madrid se murió Y de repente gana la Champions Todos los años Pero si es que Miráis Miráis hacia atrás En el tiempo Y el Madrid A estas alturas del año Estábamos hablando lo mismo El año pasado ¿La Copa? ¿Qué pasa con la Copa? La Copa es de los Asunas Este año Ojalá Pero no creo Ojalá que no Yo creo que se pueda Entrar en el Atlético O sea Me he dedicado a predicar Estos días El Madrid juega contra el Barça ¿Contra el Barça juega? Sí, claro ¿Y la vuelta en el Barça? ¿Qué no es el sorteo? Ayer 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 Ah, es verdad Pues ayer Juegan En marzo Hay tres clásicos Creo que son 17 o algo así El primero No, el segundo El otro anterior Hay En plan De las tres En cuatro semanas Hay tres Y el último es el 27 Creo que es Que es el de Lima Una, la vuelta La vuelta es en Semana Santa Un debate que quería abrir ¿Qué? Eh... El Barça para mí Ya la temporada es un fracaso Haga lo que haga Estés de acuerdo o no Estés de acuerdo Aunque gane la Liga Mmm... Sí Aunque gane la Liga Es un fracaso ¿Por qué? No del todo ¿Por qué? Porque lo echaron De Europa League De Champions Europa League contra el United Que encima viene bien Para mí Caer en fase O sea Si el Madrid Cae en fase El grupo de Champions Yo no veré Ningún partido De Madrid Toda temporada Se acabó Yo tampoco Yo no, yo tampoco Ni eso ¿Qué tengo que ver? O sea Yo en Madrid Verlo caer en fase Raúl Raúl Pero es que Sabes qué pasa Es que Tienes que entender Que nosotros Tenemos la cultura De ganar Ellos Se ven dar pases Y están a gusto Déjalos No pasa nada Es que Su partido es la posesión O sea ¿Cómo salto? O sea De lo que han visto ganar A autoengañarse O sea A ver Que bueno Cada uno puede ser De un equipo pequeño Si quiere O sea Que animal eres Es lo más bonito De ser de un equipo pequeño Sí Joder Los poesinos del Barça O sea Que se conforman con eso No pasa nada Nada Que luego nos ganan siempre Que veo más rabia de edad O sea Luego Cuando nos ganan ellos Nos ganan siempre de paliza Eso es verdad Eso es verdad Sí El Barça para ganarnos Tiene que meter los 16 Eso es verdad Porque macho Nosotros para ganarnos 1-0 2-0 Sufriendo No sé qué Nos tienen que ganar 3 Nos tienen que meter 3 Así que mínimo Y 3 de casualidad Porque el Madrid No se presentó a jugar Aquel día allí O sea Cuidado Es que Lo de Madrid tío De verdad Es un trofeo menor A ver Que lo es Pero joder Yo qué sé Yo es la justificación Que me ha dado Toda la gente del Madrid A la que le he dicho algo Es un trofeo menor A ver Sí A ver Yo te voy a ser sincero Pero si me la gana Valencia Te lo digo De verdad Que me la pela Porque me la gana El Barça Pues me jode Yo a mí también Yo a mí me jodiría bastante Pero bueno A mí que me gane el Barça Un título me jode A mí que me gane el Barça Me jode siempre A mí que un equipo pequeño Me gane Me jode Sí, no, es verdad Que es que es normal Que jode más Porque es el Barça Pero bueno Yo aquel día estaba más pendiente De la Kingsley Que de la Supercopa También te lo voy a decir También te digo Nunca pensé que iba a decir esto Posiblemente igual le tengo Tanto asco al Atlético Como al Barça Pero O sea Incluso algunas veces Más asco Porque por lo menos A mí me gusta El estilo de juego del Barça Porque yo por ejemplo Con los chavales A mí no A mí me gusta El juego de posesión Yo creo que es como Se aprende a jugar a fútbol Otra cosa es competir Estás en el Barça Ahí no te digo nada Pero creo que Es como se tiene que enseñar A jugar A la gente Porque luego ya Después de eso Lo demás Aprender a dar un pata A la bala No puede hacer cualquiera Pero Es que el Atlético Da asco O sea Es un equipo asqueroso Porque no hace nada bien Tío Como Antes por lo menos Defendía bien Pero es que ahora Ni eso ¿Sabes? Casi No, no Sin el casi No, no Ni eso Es increíble Tío Lo del Atlético El Atlético Es un problema El Atlético Es que Da la risa Yo De hecho Lo comentaba A mí La ronda anterior De copa Los equipos más débiles Me parecían El Sevilla Y el Atlético Fíjate lo torpe Que está el Atlético Que Morata Mete un gol Quiere tapar la M Y la O Y solo tapa la M Bueno, a ver Bueno, a ver Cuando no hablamos El delante de Morata Porque es como Darse cabeza A los contra Bueno, Viti Viti Tú eres Sí Defensor Ultra De Morata Y me hizo muchísima gracia Eso, la verdad A mí me hizo mucha gracia Y Omar es Un Hater Vamos Un hater Sí El hater número uno De Morata El número cero Es que el Atleti El Atleti Es que claro El Atleti ha fichado A Memphis Depay Y Otro fichaje Que no entiendo Y a Matt Doherty A ver Aquí le puedo entrar En la cabeza Que tienes Acuña Que me parece bastante bueno Y a John Félix Y se te Ocurre O sea Que se vaya Y traerte A A Memphis Depay Es que es como ¿Pero qué te pasa? Si el mejor jugador Que tienes Lo Lo Dejas ir, tío Porque el entrenador Es tonto del culo O sea Si es que el problema De Morata El Atleti No es si tiene jugadores Buenos o malos Es si tiene jugadores Que encajan en el estilo Del Cholo O no Es la diferencia Es que El estilo El estilo del Cholo Hace buenos A jugadores Y se hace malos A otros De hecho El estilo del Cholo El estilo del Cholo Hace buenos A malos jugadores Fofana Se quedan A los jugadores Se quedan en el Chelsea Y ojo Que es el delantero centro Que tiene el Chelsea Junto con Aubameyang Aubameyang que no juega Que no juega Juega Es que está jugando Havertz O sea O Joao Félix Havertz y Bueno Juega a Joao Si Y Y el bueno es Mudrik Si no Mudrik Pulisic Sterling Por las bandas Lo que tú quieras No ni Madueque Que también le ficharon Lo que quieras Sterling está Mediado A finales de febrero Ya bueno Sterling está lesionado Es verdad Si pero bueno Que va a volver En tres semanas Félix A mi coño Me parece muy buen fichaje El de El de Ayose Pérez Del Betis Me gusta mucho Bueno Del Betis ¿Quién se ha ido? La INE Y Del Betis Del Betis Se ha ido Alex Moreno Y Loren Morón A Las Palmas Guau lo de Loren Tú has visto En plan ¿Qué? El día que jugaron Como la Ponferradina Si En Tenerife Ponferradina En los aficionados Se ha grabado una pancarta Porque debería haber De que se va al Tenerife Una pancarta De Loren Te Esperamos Y se hizo Y ha firmado Por Las Palmas Tío Yo cuando vi la pancarta En el partido Estaba viendo los imágenes Y me quedé loco Y cuando he visto Por la funda De Las Palmas Al tío O sea Me ha hecho la cabeza Voy a buscar la foto Es que a mí una pancarta En plan Bien O sea Loren Te Esperamos O sea Es que me di cuenta Porque fue con el partido De La Ponte O sea 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 Te Esperamos Sí Sí Hostia No, no Y pancarta grande Sí, sí Generosa O sea Generosa Sí Y ahora Se sabe algo De La Cultu O no se sabe nada De La Cultu No he mirado nada Voy a ver Yo he escuchado Que aún no le han enseñado La puerta de salida Sí A Inigo Muñoz Ese se fue Pero decían Que ya tenía Que tenía su instituto La Cultu ¿Sabes? Y no se sabe No se sabe No se me gustó ese chico Lo vi jugar dos veces Sí Yo también le vi alguna vez Yo creo que el día que volvió Estaba yo Sí Tuvimos a verlo tú y yo Ese día De momento no hay nada Carta de expidida De Inigo Muñoz Y ya está Ojo que La Cultu Tiene un partido Súper importante Este fin de Es más tíber playoff Puede ser Puede ser Yo sí lo veo Yo sí lo veo Yo te lo digo De verdad Después de la temporada De año pasado Yo con pelearlo Estaría contento Estar ahí Como estamos ahora mismo O sea Yo no lo veo tan lejos No, yo no lo veo tan lejos Yo no En plan No he visto partidos O sea No sé cómo Yo creo que Pero a nivel de clasificación No lo veo tan lejos Es verdad Que hay bastantes equipos En la pomada Que están En tres o cuatro puntos Hay varios Pero el partido clave Es el de este fin De Omar Para mí O sea Si La Cultu Gana este partido Es el partido más importante De la temporada Juega contra el Racing De Ferrol Por eso no sabía Eso te iba a preguntar En plan ¿Cuándo juega con el Ferrol? Que estaba ahí también Juega contra el Racing De Ferrol En casa La Cultu Entonces es un partido Que Por cierto Anuncio Que A medio plazo Tendremos Un podcast Sobre La Cultu Con Con Gonzalo De Cultu Illusion Es el canal Que más De Twitter e Instagram Que más sigue La gente de La Cultu Y tal Yo creo Yo sería Avisarme para que no entre Omar Ahora mismo La Cultu Está a dos puntos Por debajo De Racing De Ferrol Que marca el Playoff Y mi sensación Es que va a haber Esa es la única opción Que tenemos De De meternos en el Play Tú mañana Raúl Esa es la posición Esa es la quinta posición Raúl ¿Tú mañana ¿Qué tienes que hacer Así a lo tonto? ¿Por? Porque Tengo que grabar Dos podcasts Yo mañana por la mañana No tengo que hacer Así No Son A las Diez de la noche Uno Y a las Cinco y media De la tarde Otro No puedo ninguno Vale Pues nada De lo malo malo No es el del Arsenal ¿Eh? Que de lo malo malo No es el del Arsenal Que está Creo No No es Bundesliga Y Milan No Vale No 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 sé cuándo lo haré El del Arsenal No me ha dicho el chico Pero bueno Tenemos del Milan Y De Que es a las cinco y media Porque es con unos chicos chilenos Que para cuadrar horario y tal Y Y de la Bundesliga Que pues con un canal especializado en Bundesliga Que es español Pero bueno Por lo que te decía Mar Lo de la Kultu Veo a los cuatro primeros muy fuertes En primera de reflexión En el grupo de la Kultu Creo que esos cuatro Se van a jugar el El ascenso directo Que es la primera posición Si mal no recuerdo Sí Solo Sube el primero Sube el primero, sí Claro Hay que instalar el Corco El segundo está el Castilla El tercero está el Córdoba Y el cuarto está el Depor Esos son los cuatro Más fuertes de la categoría Para mí Sobre el papel Antes de empezar la temporada Contaba con esos Y con el Fuenlabrada Fuenlabrada está como está En el final Ahora mismo Está En el final Decimos esto En el final Decimos esto En el final O sea es que La de equipos que bajan Cinco bajan ¿No? Sí Eso es Cinco Estoy bajando cinco ojo Madre mía Al Ceuta Que viene Desde el juego Con el Barça No ha perdido Ganó a la Cultura Empató contra el Racing de Ferrol El otro día en casa Del Racing de Ferrol Lo tiene prácticamente imposible Porque está A 13 puntos De la salvación Y acaba de empezar La segunda vuelta Tengo cuatro equipos Por encima Sí River se lleva 30 millones Del fichaje De Enzo Fernández ¿30? 30 Ah ¿Y tú que no estás? ¿Sabes a quién ha fichado River? Raúl ¿A quién? A o mítico Salomón Rondón Ah Lo he visto Lo he visto Qué bien Lo he visto Sí, sí, sí Se van a echar a meter goles En Argentina Rondón Hazte caso Probable Estaba jugando en el Everton Es que no estaba en Sí, sí, sí Fue fichado Ojito a Everton Pues Pues a Son Dice Le venía Rondón De ole También te lo digo Sí ¿Cómo no se lo quiso quedar A Son Dice? No sé, tío Le venía de ole Antes de que firmara Sí, yo creo que se fue Antes de que firmara Igual O ya ¿Qué? Yo os voy a Os voy a dejar Os voy a dejar aquí Con el final Porque Tengo a las 12 Directo con Ve a tenis Con Con cada tenis Hoy Hoy me habló Hoy me habló Diego Que se confundió ¿Qué te dijo? Simón Y yo Pensé que me estaba llamando Por mi apellido Y dije ¿Estás retrasado? ¿Cómo sabe mi apellido? Simón Me dice Simón No sé, dijo Me equivoqué Y dije Vale, pa Pues nada Quedo aquí con Omar Para un poco el final Y comentamos un poco Algunas barbaridades De fichajes Y hablamos Insultamos a algún jugador ¿Te parece, Omar? Sí, claro ¿Cómo no? Y eso Pues nada, Raúl Suerte en el directo Nos vemos Ya hablamos Venga, chao chavales Chao Chao Vale Vamos a ubicar Aquí a Mariano Se te ve como el culo Pero bueno Da igual La vida es durísima No pasa nada Estoy cansado Mi tío no es perdido Bueno La vida es dura ¿Qué vas a hacer? He dado una asistencia Un correr ahí Tío Tienes La cámara Límpiala Límpiala No puedo A ver No Es que la luz Tampoco ayuda No, no, no Creía que estaba Demasiada pixelada Yo creo Bueno, da igual No pasa nada No puedo limpiarla Porque tengo un Papelito de estos En plan de deslizar Patapar y eso Y no llego a Vale, vale No pasa nada Da igual No pasa nada Vale, nada Vamos a hablar un poquito De cosas raras Que han pasado Hoy Zorgan Hazard Ha fichado Por el PSV Lo primero Que quiero comentar Y lo decís A ver Porque Bueno Pero si 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 era la mejor opción Es que el PSG Se había fumado Unos Bueno Bueno Unos troncos Unos cartuchos Escúchame Opción A Cherky Del Olympique de Lyon Bueno Producto Liga Vale Opción B Malcom El del Barça El que estaba en el Temi Si A ver Sinceramente Si hubiera el PSG Ficharía A todos los jugadores Buenos De los equipos Rivales de la Liga Para que no le toquen los cojones Porque este año No la tiene ganada No, no, no Está el Ensa ahí Que cuidado No, no Es que es eso O sea Yo cogía Tú, 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 tú Cinco tíos Venga Para adentro Si, no Pero bueno Zijek Pues es que A ver También te digo El Chelsea Tenía que sacar Alguien de ahí No me jodas Si, claro Es que Se han gastado Más de 200 kilos En invierno Si, si Se han gastado 120 Y bueno Es que se ha gastado Mucho más Omar Que tú estás contando A Mudrick Y al otro Que no, que no Mira Ah, no, no Ya te hablo de barbaridades El resto ya no Es que El Chelsea ha fichado Lo miramos antes también El Chelsea se ha fichado A Mudrick Por 100 Al este Ahora Enzo Fernández 120 Vadia Xile Por 40 Yo paso Espera, eh Que los tengo aquí todos A Joao Félix Lo ha traído cedido Por 11 millones Cedido No, no 21 Malo gusto Del Olympique de Lyon Por 30 Noni Madueke Por 35 Datrofofana Por 12 Y hay otro chaval Que era por 12 También Que era un chaval Ah, sí Andrés Santos Por 12 Que es una barbaridad Y para entrar en Europa League Es que, tío, me voy a joder Prefiero Prefiero Fizar a Solaco Y quedarme fuera a Europa Es que Es que Bueno, si se 240 millones Para jugar a Europa League Por cierto, Omar ¿Qué opinas del Caso Isco Alarcón? Llevo todo el día Viendo el vídeo Del Philex Desde que salió Lo de que no pasa Con el conocimiento médico En plan de romper No las lecciones En mi cabeza Lleva sonando Isco O mete un filete Y cuando llegas a casa Le dices a tu mujer Que te has comido una ensada O sea Eso lleva en mi cabeza Toda tarde Que no Que escucha Que no fue por el reconocimiento médico ¿Eh? ¿Qué fue? ¿El contrato o algo? Sí Que habían dicho Habían quedado Me la pela lo que haya sido Sí, bueno Pero Sí, sí Ojalá hubiese sido Que no hubiera pasado El reconocimiento médico De verdad En mi cabeza Era maravilloso No Sí, sí La realidad fue Básicamente Que Que habían quedado En que le pagaban X Y cuando llegaron A firmar Eran X más Y ¿Sabes? Y ya está Gesty Food Style George Mendes Smooth Y dijeron los del Unión Berlín Por ahí no Por ahí no Que para el cojo Que no os vais a mangar De algo que me faltaba Que me timarais Es que ¿Por qué sale de la nada Gente Que se pagan 30 millones Por ellos El Olympique de Marsella Ha fichado Por 25 millones A Vitinha Del Sporting de Braga La verdad Sí, Pedro Porro confirmado Sí, ya Ya estaba confirmado Me parece Me parece buen fichaje Me parece buen fichaje Bueno, el Tottenham Tottenham tiene sus problemas No cabe duda La película de siempre Es quiero y no puedo O sea Ojo Fernando Pacheco Se registrará en la liga Con el español Vale Pues le han sacado ¿Dónde estaban en el Aves? En el Almería Que no le dejaban salir Ah Mira qué forma estoy Pues mira Pues al español Bueno, bien Eh No te cuadra perfectamente Fernando Pacheco En el español Sí, la verdad que Además cantera madridista Sí, sí Por total Cumple requisitos Ah, y Denis Sobre hace el buen fichaje Lo que pasa que a mí Es como ya De forma y todo eso Ya Pero bueno Me parece buen fichaje A mí también Ojo Tomás Que tiene nuevo tanque arriba Eh Ah, sí Lo vi Joder Seferovic Eso Lo vi, lo vi Lo vi Por el tarde Resumen de ese futbolista Una mole Palantada en el área Sí, no, no O sea Ah, bueno Y mira Que contigo no había No había comentado Los que tengo aquí En portada Y tal Cancelo al Bayern Ah, fichajazo 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 Cesión con opción A compra por 70 kilos Me parece No, no, muy bien Muy bien Me parece Muy buena gestión Muy buen fichaje Después El Valladolid ha fichado A Martín Hongla Camerunés Nice Y a Amalá El del marroquí El de Amrabat Unaji Amalá Pues a Amalá Por un millón O sea, el más malo de los tres Sí, pero no era malo tampoco Bueno, a ver Ahora que verlo A ver cómo funciona Ahora Bueno Luego lo de Jorginho al Arsenal Que me parece fichajazo Ah, sí Es una locura A Jose Al mercado Que ha hecho el Arsenal Me parece Muy serio Candidato A mí también A Jose Al Betis Me parece un fichajazo También Sí, bueno Vale, sí Bien Está bien Hombre El cambio Lainez A Jose Está bien Si iba a jugar Lo mismo que Lainez Ya, bueno No sé Bueno, nada bien Pero bueno Diego Llorente a la Roma Sorprendente Cedido, ¿no? Me parece Sí Cedido con opción La compra Creo Bien Bueno Puede ser bueno Para él Sí, para jugar Para jugar Sí Y después eso Lo de Zorginho al PSV ¿Cuántos años tiene Hazard? ¿28? 28, creo que sí Bueno A retirarse O sea, el PSV Es un poco random Te vas a comer setas Y a retirarte Así que habéis fichado Naim García Del Leganés Sí 20 años Extremo derecho Me parece 15 partidos Ha jugado Oye, ha jugado Fue uno de los que Nos metió con el año pasado Cuando nos jugábamos la vida Con el Leganés Que perdimos De nosotros en casa Sí Pues el primer gol Fue este chaval Bien Bueno, no sé Igual hace cosas Yo que sé Falta hace Que haga cosas La verdad Falta hace Un puto delantero Ya A ver, yo por lo que Por lo que me han dicho Si no lo han traído ya Por la peña En plan No se ha traído nada Hasta ahora No creo que se traiga Pero la prioridad Es que no lo ha realizado Y Vamos No he mirado Twitter Pero juraría Que no ha llegado nada Ha salido Aldair Cedido Al club de este Al Donald Que vino Al Sanjonens Algo así No me acuerdo Sí Y mira Nahín tiene Ficha de filial Mira, justo estoy leyendo aquí No van a hacer Ficha de filial Lo que no entiendo Es cómo funciona Tío En plan La ficha de filial No tienes un tope De partidos Con el primer equipo No tengo ni idea Debería Ya, debería Pero no lo sé A ver Gaby No creo que haya jugado Con el Barça-Vento La temporada Ni fuera a jugar Claro, claro No, si lo digo por Gaby Por lo que hablábamos antes Joder Que Ya, no sé Por cierto Rajadón De Patecis Que se cae su fichaje Por el Lyon Leo textualmente Lo que pone Que son sus declaraciones El club se ha comportado mal Han pensado solo en sus intereses Han sido irresponsables Y irrespetuosos conmigo El presidente ha sido Quien ha tirado Para atrás la operación Presa, ¿no? Una más de Martín Presa Tampoco me sorprende Joder Lo bien que va el rayo Y lo mal que lo hace el Presa Ya ves, tío Yo no sé cómo No le han pegado Una puñada de agua Es que increíble, tío Lleva ahí un Porrón de años ya, ¿eh? Lleva un porrón de años Dando por el culo Y En plan Además O sea, es los bucaneros Y tal Que están zumbados Me extraña que alguno No se le ha ido de la pinza, tío O sea No lo digo porque Los del Rayo Santos No se asesino Y nada de eso Pero es que Me extraña por lo calentados que son Que no se le ha ido de la mano A ninguno, tío Ya, no sé En plan Al entrar el partido A la salida A ver, tendrá Seguridad hasta abajo De los cojones, ¿sabes? Seguramente Pero A ver, alguna cosa le han hecho Yo creo recordar ahora, ¿eh? Pero no sé A ver, yo Pintadas Igual algo de eso Sí, igual sí No me acuerdo ya Algo me suena, ¿eh? Pero no sé exactamente ¿El qué? Es que son muchos años Preparándolas Morlanes al Mallorca También, bueno Sergi Canosa Al Olympiacos, tío Es que eso, ¿qué es? Mejoras Estaba pensando En el de la Kingsley Tío En el portero En el canete este Ah, no Digo, hostia Qué rápido ha fichado, chaval O sea Me ha hecho en la cabeza Algo Que he hecho Hostia, tú Tobán al Udinese Florian Tobán Al Udinese Bueno, ya se ha cerrado el mercado Todo esto, ¿eh? Que se va a hacer tiempo Sí, de momento está cerrado Debería estar cerrado Pero bueno No sé si falta alguna cosa No sé Algo que no hayan anunciado A ver, lo más tocho Lo de Lo de Lo de Bueno, lo de Enzo Es que 120 kilos Es que de verdad, chicos Es impresionante A ver, que luego al final Es que es lo que hay, tío Es que es un jugador bueno O sea En plan De impacto A corto plazo O sea, claro Si quieres un tío Que te rinda para allá Que es lo que necesita el Chelsea No le queda otro Vamos a repasar Las mejores transferencias Según Transfer Market De este mercado Invernal Pero quiero que sean Las del mercado de invierno Claro, es que me pone Las totales Nada, nada Las totales Olvídate Los mejores fichajes Del mercado de invierno Han tenido que ser Bueno, Enzo ahora Mira, aquí están Los refuerzos más caros Del mercado de invierno El Bueno, sí El número 40 Bueno, me da igual Al leerlos Me da igual Número 40 Juranovich Que se va Me parece un fichajazo 10 millones Juranovich Al Unión Berlín Para, para Un segundo Es que acabo de ver Igual ya lo has visto Este meme ¿Cuál? Bueno, se va al revés Explícamelo Sí Porque no veo nada Quiero una novia fan Del Burgos O de la cultural Porque si le gusta Esa mierda Le puedo gustar No lo había visto Pero bueno En el informe Nace medio Por cierto ¿Has visto La fiesta del informer? No O sea ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son? Solo quiero que sepas Quienes son los hosts De la fiesta del informer Sí, eso lo he visto Eso lo he visto E y J Sí que es increíble Eso Eso sí lo he visto Sí Al top 10 Son Vale, claro El top Vale Al Pero ¿por qué me...? Ah, que esto es top 10 histórico Vale, vale ¿Por qué...? Ah, bueno Mudrik, claro Pero ahora es más caro Enzo Que Mudrik, ¿no? Eso es Claro, vamos a estar Porque Mudrik eran 70 más 30 G Y Enzo en teoría son 120 mínimo O... Sí Con variables no lo sé Utara Al Bournemouth 27 millones ¿Quién es este pavo? Bueno Ah, que en la cara no cuenta, tío Trosar Kibior al Arsenal El... El Jorginho Ruter este Que ha fichado el... El Ruter Wi-Fi este Del Leeds Es bueno, ¿eh? Me gusta Tiene carisma, además ¿Qué Ruter? ¿Qué dice? Sí, ha fichado uno que se llama Giorginho Ruter Ah Es el gran mote No, no, no Malo gusto Malo gusto de verdad Es que vienes mal, tío Es que ya tu nombre Mal Es que ya tu nombre No ayuda No ayuda No ayuda No ayuda Y te vas al Chelsea, además Que tú verás Noni Madue Que otro con muchísimo carisma Pero es como San Maximan Pero de Hacendado Ah, pero tiene un nombre Que bueno Vadia Chile Locus Otro nombre Que bueno Cody Gakpo Que no vamos a hablar ni de él A ver Es que... Es que Diosbull tampoco está bien O sea, me refiero Es difícil brillar cuando Tienes un equipo Como así de mal Ya O sea Tampoco creo que sea culpa suya O sea Pero es verdad que Eh Muchas lesiones Ahora mismo estamos Y van a decir Firmino Que en teoría Llevan justitos Para la Champions Eh La baja de Mané Por mucho que hayan fichado Estos dos Ya Me parece Insustituible Punto Eh Que más Eh Luego en el medio del campo Fabinho no jugó Ahora jugaba Bacetix Ah sí Te hice un vídeo de Bacetix Sí, sí O sea Ahora juega Fabinho no juega Eh Atrás Eh Joe Gómez Es la mierda de todos los años La misma mierda Año tras año Que te la cuelan Y lo renuevan Y te dicen Come mierda Porque es lo que te queda Eh Trentales a Dan Arnold Antes Eh Claro Le hacían unas coberturas de puta madre Ahora no le hacen coberturas Pues esa banda es un coladero Pones a Miller Que hace lo que pone Yo es que ahora mismo Ya No, no Muchas bajas Y un bloqueo psicológico De cojones Ya es lo que veo O sea No Porque por jugadores Tío No puedes perder Con el Brighton En el Donnie Joder No puedes Ya Es que eso es verdad Jugador por jugador Al final Es que tienes un equipazo Igualmente No puedes No puedes ir a un replay Con los Wolves En casa Un 0-0 Joder Y el otro día No fue replay Porque el mitoma este Pues dijo Venga Pa' vuestra casa Vaya golazo Joder Pero si no es que es otro replay Joder No está la temporada Para cargarla de partidos A ver Es verdad que Ahora estamos en las dos Cuopas Pero Que joder Que estamos décimos Tío O sea Decimos novenos O no me acuerdo Octavos Por ahí O sea Decimos Las Champions Las Champions y Debron Debron O sea Punto No hay más A ver Igual Igual baja la Virgen Le toca a la Ravens Un poco a Klopp Y gana en las Champions Pero no lo veo No lo veo yo también Pero bueno No lo veo Aunque andose a Madrid Ahora en el octavo No lo veo O sea Yo qué sé Tampoco veo un favorito Con las Champions Ya Ya No me digas El Fiqui Porque para mí Nunca es favorito Porque no es falta Ese Sí No sé Ese En plan Sí El Diego ¿Sabes qué pasa también? Que el Mundial Ha pasado factura A nivel de De que estamos Un poco perdidos Todos también Bueno De Niel Por hablar también De otra baja Luis Díaz Lleva dos meses y medio Fuera Es que A ver Cuidado con ese tío O sea Es que Es que es el que tendría Que ser el sustituto De Mané Diogo Jota Que también está lesionado Otro Si se ve Es que me estoy dejando Mucho Seguro Ya Es que eso es verdad Pero Nada Y la Champions Lo que te digo El Bayern Bueno Sí Bien El City Para mí Nunca lo ha sido Nunca lo va a ser Les falta algo O sea No puedes perder Una eliminatoria De semis de Champions Como ha podido En el pasado Porque eso es que Le falta Grandeza Y experiencia Vamos a hacer un repaso Un repasín rápido A los fichajes De la Liga Y lo dejamos aquí Que ya son Ni diez Para ubicar un poco Bueno Madrid No se ha movido El Barça Ha vendido A Depay A Bellerín Y ha traído A Julián Araujo Un poco Poco que comentar El Sevilla Ha traído A Loic Badé A Brian Hill Y a Papi Gay Me deja frío La verdad Mec Viendo como está el Sevilla Es lo que hay Es lo que hay Y se han marchado Augustin Schum Y Delaney Bueno Isco Obviamente Y Kasper Dahlberg Segundones Tampoco Sí Sin más El Atlético Madrid Ha traído A Memphis Depay Y a Matt Doherty Y ha dejado irse A Joao Félix Cedido A Felipe A Mateus Cuña Y a Marcos Paulo Para mí sale perdiendo Para mí sale perdiendo A ver Perdido Ya estaba antes De haber fichado Ya bueno Me parece Siguiente La Real nada Ha cedido A Karikaburu El Betis Ha traído A Jose Pérez Y a Abner Brasileño Muy bueno Tenéis una reacción En el canal Mía Abner De Ole Muy bueno Abner Me gusta mucho Y no lo digo en coña Es muy bueno El Villarreal Que al final No ha fichado a nadie ¿No? ¿No? ¿Y se ha marchado Dan Yuma? Y Ruli Y Morlanes Y Ruli Y Morlanes Ruli El Athletic Club Ha cedido A Villalibre Al Alavés Bueno Villalibre No jugaba Tampoco No Buen fichado Para el Alavés Sí 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 El Osasuna Están peleando cosas El Osasuna Nada 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 El Elche Que tenía que hacer algo Ha traído A Carmona Cedido del Sevilla Y Alessandro Magallan Libre O sea Nada Y se han ido Y se han ido Roger Martí Y Pastore Bueno Tampoco paso También El Celta Ha traído a Seferovic Y se ha ido Denis Suárez Bueno Pues las gallinas Que entran por las que sale No ha perdido mucho No, no Bueno Y ha ganado un delantero O sea Al final el objetivo De no cambiar No yo creo De no perder El Español ha traído A César Montes A Graguera A Denis Suárez Y a Ronald Pierra Gabriel Creo que se ha reforzado bien Porque ha reforzado El central Dos mediocentros Y el lateral Bastante completo El mercado Del Español Que solo ha perdido a Bueno Y ahora a Fernando Pacheco Ficha también Y ha perdido a Pol Lofano A Janbrich Que no jugaba Ninguno de los dos Y a Lecomte Que bueno Vale Pues si traiga A Fernando Pacheco Lo mismo me da Ya Ah, bien Bien El Rayo no ha hecho nada El Getafe Ha traído a Gonzalo Villar Cedido Igual que el año pasado Eso es ¿Sabes quién va a ser El nuevo entrenador Del Getafe? Se está comentando Eh, no lo sé Pero yo lo que he leído Es que al Quique No lo echan De momento que no lo echan Pero si no Bernd Schuster Se está hablando Madre Segundas partes Nunca fueron buenas Ya La verdad que no El mayor Que ha traído A Augustinson A otro sueco Que se llama Hatsikandunovic Que no tengo ni idea De quién es Y a Manu Morlanes Bueno, pues bien Y se ha ido Lago Junius Si no tienes tu idea Al Málaga, tú ¿El Málaga? ¿El Málaga? ¿Qué le pasa al Málaga? Ya, ya Es que tiene un equipazo De miedo y no, eh Que no, que no es Alca, tú Es que no, no A ver, que A ver, es que están A tres puntos de la conventura Se ha dicho Pero Pero Es que voy a buscar la plantilla Pero que es que tiene No, no, te la busco yo Te la busco yo rápido No, no, si la tengo aquí Vale La tengo aquí Si no, es una movida Lo del Lo del Málaga En fin Plantilla Manu Reina Deportero Ex-primero Y Rubén Yáñez El segundo Eh, vale Lumor Agben Yem Esteban Burgos Unae Bustinta Bueno De primera Sí Eh, vale Andrés Caro Nada Javier Jiménez Juande Bien Diego Murillo Y Yorna Ramallo Bueno, bien Eh, Aitana Vaina Este es el canterano Eh, Ramón Enrique Alberto Esclasi Alice Febas Cozabez Hostia Luis Muñoz Alfredo Envialle Hostia, otro fichaje Del Nottingham Forest ¿Sí? Sí Y no es Keylor Claro Keylor ya es John Joe Shelby Hostia Puedes proseguir Los delanteros del Málaga Adrián Bueno, Adrián está Para jubilarse Pero bueno Arvin Apia Rubén Castro Alex Gallar Lago Junior Eh, Fran Sol El de Adria Pasana Neibar Eh, y no luego el resto Por Dios ¿Qué hacéis? La verdad Que te tenga A uno besos Para Ponfe A uno Al que quieras Al Fran Sol Al que no juegue Sí, es verdad Madre de Dios Madre de Dios Y llevan 22 puntos Sí, sí, sí Bueno, vamos a acabar esto El Cádiz Que ficha A Escalante Buen fichaje Roger Martí Buen fichaje Para suplir a A Lucas Pérez Y Jorge Meret Muy bien Muy bien Hostia, el mítico Jorge Meret Oye, muy bien El Cádiz Me gusta Bien Sí, señor El Almería Que ficha a Luis Suárez Y a Diego Marinho Bueno, bien Sí El Valladolid Ha fichado a A Malá A Darwin Machís Que me parece un fichajazo Ah, sí Cierto A Shane Lairing Que me parece Una bomba Y carismático A más no poder Y a Y a Martín Hongla Bueno, pues un camerunés Ahí para meter músculo Ah, sí Ese me suena Bueno, a ver Y el Girona Ficha a Alexander Calles Para la central Y a Víctor Shigankov Que es un fichajazo Brutal La verdad Muy bueno Shigankov Si tú lo dices Es muy bueno Es muy bueno Fuera bromas O sea Han traído por 5 millones Un tío de 20 millones de valor A priori Está bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Voy a ver exactamente Cuál es el valor de mercado De 22 millones Es el valor de mercado Shigankov Muy bueno Y nada Pues por aquí Lo podemos dejar Ya Nos veremos En algún otro directo Probablemente Resuba este directo A Youtube Por hacer bulto Y Y poco más Seguirnos en las redes sociales Y todas esas cosas Chao, chao, chao Chao